Y se metieron los cabezos, oye cómics, el de las pistas sobrenaturales, quino salsa azul Usted no trabaja, no aporta en la casa, y siempre le gasta Usted no trabaja, no aporta en la casa, y siempre le gasta Usted me critica, ay, ay, usted me critica Y no tienen nada, así es que son, y se van a hablar, así es que son, los voy a cortar Así es que son, busquen lo suyo, no voy a copiar Y no tienen nada, así es que son, y se van a hablar, así es que son, los voy a cortar Así es que son, busquen lo suyo, no voy a copiar Que si compro, que si no compro 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 Métale, métele, métele, métele Que esto estalla Y no salte azul con los traviesos Voy a la raya Que si tú no tienes nada entonces calla Póntame a mi que es para que te bote sin la talla Venga le digo, preocupes por lo suyo Venga le digo, preocupes por lo suyo Venga le digo, preocupes por lo suyo Tú que no trabajas No aporta en la casa Si siempre le gastas Si no trabajas No aporta en la casa Si siempre le gastas Que si compro, que si no compro 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 Y no tienen nada Así es que eso, y se van a hablar Así es que eso, los voy a cortar Así es que eso, busquen lo suyo, no voy a copiar Y no tienen nada Así es que eso, y se van a hablar Así es que eso, los voy a cortar Así es que eso, busquen lo suyo, no voy a copiar Métale, 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 métale que tú estás allá Cuando yo le digo bien parado en la raya Que si tú no tienes nada entonces calla Ponte a camellar pa' que te monte en la talla Venga pues le digo preocúpese por lo suyo Nadie está pendiente si anda en lo tuyo Usted que no hace nada, venga lo concluyo Agárrese bien duro que con esto lo destruyo Usted no trabaja, oye me critica No aporta en la casa, oye me critica Y siempre le gasta, oye me critica Ay, ay, oye me critica Usted no trabaja, oye me critica No aporta en la casa, oye me critica Y siempre le gasta, oye me critica Ay, ay, oye me critica Llega los que hablen, diga lo que digan Yo sigo pa' delante, que mueran de envidia Así que yo hago pa' tomarme la fría Trabajo fuerte haciendo la mía Que si compro, que si no compro 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 Seguimos rompiendo Hacia el pienso Hacia el pienso Esto está sencillo Hacia el pienso Pero con tu tente Vaya que rico Estos son los traviesos Con Femilón, Willy, Teo y Diego Salsa Mira, mira, mira quien llegó Salsa azul de vino Dime los cómics Desde las pistas sobrenaturales Oye como dice, como dice, como va Ecuador y Colombia en la casa ¡Gracias!